Lo único que tengo que hacer es untar muy bien untado todo, ¿por qué? Porque si no lo untamos bien, se nos puede secar, ¿ves? Entonces voy metiendo los dedos, voy untando por todas partes. Esta le damos la vuelta así, mirad cómo suena. Si no tuviera guantes, mira, si no tuviera guantes, este ruido serían mis dedos. ¿Cómo lo ves? Es una auténtica delicia. ¡A comer, chicos! ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Hoy voy a hacer un plato tradicional. Vienen unos muy buenos amigos a comer a casa. Voy a hacer un plato tradicional en horno de leña. Un lechazo de Castilla y León. Cuando pensamos en corderos, hay que pensar que en Europa en general y en España en particular, producimos unos corderos de calidad excepcional, como el lechazo de Castilla y León. El cordero, la oveja, este tipo de animales, además de otras muchas cosas, de ser un producto sostenible, de ser un producto que fija población en el entorno rural, son nuestros bomberos. En verano, esas ovejitas se han ido comiendo todos los rastrojos y todo lo verde y evitan incendios. Si tuviéramos muchísima más cabaña de oveja y comiéramos más cordero, haríamos que bajara el riesgo de incendio muchísimo más, invirtiendo muchísimo menos de lo que hacemos. Pero bueno, eso es politiqueo y son esas cosas a las que yo no me pienso dedicar en la vida, así que no me voy a complicar. ¿Qué vamos a necesitar? No puede ser una receta más sencilla. El horno Marcel de leña, antiguamente se hacían siempre en esos hornos, cuando habéis ido a un asador de cúpula, redondos, tipo pereruela, maravillosos, que también los vende Alfarrería Marisol, por cierto, que tienes que meter los troncos, quemarlos, dejarse esa brasa calentita, el horno, el toque de humo... Marcel ha venido para hacernos un hornito chiquitín manejable de leña. Pero el horno Marcel tiene alguna limitación, y una limitación es la cantidad de leña que le entra y el tiempo que aguanta. Cuando haces pizzas, tú vas metiendo leña y puedes aguantar horas, pero cuando vas a hacer un lechazo, la llama nos la va a jugar, porque nos puede quemar el lechazo. Así que, para esto, ha venido la carbonería, que además de vendernos la leña que metemos en el horno Marcel, y que os la puede mandar a casa, vende estas briquetas de leña de madera, que se llaman Grill King. Esto no nos va a hacer llama, nos va a mantener una hora, hora y pico la temperatura, y nos va a dejar el aroma perfecto. Ahora mismo, lo primero que voy a hacer es encender el horno con un poquito de leña, y luego, cuando ya haya empezado a hacer brasa y haya bajado esa leña, pondremos estas briquetas encima para hacer nuestro lechazo. Así que, enciendo el horno a lo primero, y vuelvo con el lechazo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, incluso antes de empezar a preparar el lechazo, es encender el horno, porque si no, no se habrá calentado, y además, con el truco que os he contado al principio, de usar las briquetas que te venden en la carbonería, yo ya tengo metida aquí leña de olivo, tú avísame cuando se haya encendido, Kelly, que si no, tenemos ciego asado. Vale, pues ciego asado, ahí va, entonces ponemos aquí los trocitos más pequeñitos para que prendan. Esto es porque el Marcel, lo que vamos a hacer es que queme primero leña, ¿de acuerdo?, para que coja ese toque característico ahumado, y luego ya haremos que le meteremos las briquetas que nos manterán el calor y el aroma. Con lo cual, a trabajar Marcel, y vamos a ir preparando el lechazo. Preparar un lechazo para hacer en el horno no puede ser más sencillo, lo único que necesitamos es la manteca de cerdo y pringarnos bien, mirad, está bastante empomada, así que lo único que tengo que hacer es untar muy bien untado todo, ¿por qué?, porque si no lo untamos bien, se nos puede secar, ¿ves?, entonces voy metiendo los dedos, voy untando por todas partes, aquí sobre todo las costillas que son muy sensibles, estas costillitas, maravillosas, por cierto. ¡Ay, lechacito, qué mono eres! A ver, nuestro amigo Francisco, que ahora os lo enseñaré, nos preparó el lechazo, nos dijo cómo se hacía, y veis que le cortó el muñón, porque teníamos miedo de que no se entrara, porque esta bandeja que venden en la alfadería Marisol, entra en el horno Marcell, vamos, como aquel que dice, si fuera un coche hay que ir mirando con cuidado de no rayarlo, ¿vale? Os cuento cómo voy a poner estos cuartos, ¿de acuerdo? Aquí nos ha metido un corte para luego poderlo separar mejor, aunque ya nos dijo en el vídeo, que ahora os lo ponemos, que es mejor no meterle cortes porque se seca más, aquí en los cortes que él ha hecho, yo le meto un poco más de manteca. Vamos a poner, nos caben perfectamente los dos cuartos, entonces hay dos temas importantes, la piel hacia abajo, tema uno, en los dos casos, dos, el costillar, en este caso nos viene de coña, tal y como viene la bandeja porque va a quedar más protegido por el otro trozo de carne. Me lavo las manos, lo salo, le echo el agua y lo tenemos todo listo, fijaros, hemos preparado dos cuartos de lechazo en tres minutos, así que salamos, un dedo de agua aquí al fondo y listo para meter en el horno. Bueno, te he dejado medio lechal espectacular, segoviano, y lo que voy a hacer es hacértelo en dos cuartos para que lo puedas asar, en teoría como es mejor es sin golpes, pero hay quien para que le entre en el horno, bueno, porque le cueste menos partirlo, le gusta que le dé golpes, lo que pasa es que así pierde jugosidad la carne, soy partidario de no dar golpes, ¿vale? Vamos a darle un golpe aquí, para que le entre, y aquí. Esto lo tiramos. Bueno, esto está sin golpes. Bueno, animaros a comer cordero bueno español, no del de fuera, y sobre todo, si venís a los mercados, pues más fresco y mejor lo encontraréis. Bueno, solo nos queda el toque maestro, que es la sal, que eso sí, desde que tengo la piedrecita, tengo que tener cuidado de no echarle la piedra, pero viene muy bien. Salsita por aquí, hay que ser generoso, sal más bien gruesa, ¿de acuerdo? No pasa nada. Entonces, pensar que el cordero absorbe bien de sal, solo lo estoy salando por una cara, la otra, la propia sal que caerá en el agua y tal, ya le dará un toque, ¿vale? Y más bien en niños pequeños, así que me ha prohibido mi mujer que me pase con la sal. Y ahora, agua, agua tiene que haber como un dedo un poco más abajo, así que yo voy echando, un poquito menos de un dedo, es súper importante, mirad, la única cosa importante en el hechazo, es que no le falte el agua porque se nos seca. Entonces, bueno, le voy a echar un poco más, porque además abajo lo vamos a apoyar encima de una piedra que le va a dar mucho calor y nos va a evaporar rápidamente además. Y luego, durante la cocción, que puede ser una hora y media por un lado, y luego, una media hora hay que darle la vuelta para que se dore la piel, le añadiremos más si nos hace falta. Yo creo que así está bien, así que lo dejamos listo. Y en cuanto el horno haya cogido 180 grados, 200 máximo, lo metemos, ¿de acuerdo? Tan fácil, tan sencillo como esto. Hora y media por un lado, media por el otro, y yo, por ir sacando información del horno, que también me viene muy bien, le voy a clavar el termómetro para saber tanto la temperatura que lleva el horno dentro, toda la cocción, que ya os lo contaré, como la temperatura a la que va llegando la paletilla, que es lo que también me interesa. Volvemos cuando lo metamos en el horno. Aquí las brasas son la esencia. Ahí. Aquí las brasas son la esencia. Bueno, nuestro Marcel ya está a 200 y poco, que era lo que podía esperar con esta leña, y ahora toca meter el... Mira, queda un pelín de leña, me lo ha hecho Kelly, tampoco voy a mentir, entonces, metemos el Brick King. Uh, a ver si cabe. Espera, vamos a meter briquetas más pequeñas que tenemos. Ahí está. Y esta no cabrá, ¿no Kelly? No, esta no. De momento metemos una, y ya podemos empezar a meter nuestro lechazo, y luego ya meteremos, cuando se haya acabado de consumir la leña, que además habrá prendido esta briqueta, meteremos otra. Me voy para el otro lado, que meto el lechazo. Bueno, tenemos el Marcel a unos... ¿A cuánto está Kelly? 200. A 200, que va a bajar inmediatamente. Os cuento el truco, que yo lo uso mucho, y me enseñó un amigo, que es giras del todo el pomo, para que apoye la madera aquí, sea más fácil de agarrar, y no os queméis. Y vamos a meter esta bandejita de lechazo, he pinchado el meter, de tal forma que me queda un poco alta la parte de atrás, para darme la temperatura, además quiero usar la del fondo del lechazo, de la bandeja, ¿de acuerdo? Y ahora ya, embocamos aquí. Venga, Marcel, trabajame bien este lechazo, que tengo que quedar bien con mis amigos. Hora y media, aunque nos lo dirá también el termómetro, que esa es una de las grandes ventajas que tiene. Hora y media. A ver, aquí. Y luego media vueltecita más, 180, 190, 170, es la temperatura que tenemos que estar constantemente sacando. Paciencia, programo el termómetro, y a disfrutar de la vida mientras. Suscríbete, no te pierdas ninguna receta. Lleva hora y media nuestro cordero, 80 y pico grados en el interior, una media de 160, 180, permanentemente, con las briquetas que nos han vendido en la carbonería, nos ha ido súper bien. Le acabamos de meter unos trocitos pequeñitos de leña atrás, porque queremos darle un calentón al horno, al Marcel, mientras yo tiro de aquí. Kelly, ¿cómo vamos de agua? Importante. Aún tiene. Aún tiene, poca, mucha. ¿Suficiente para que aguante? Pues entonces, mira, uff, Dios, mirad esto. Esta por aquí. Mira, esta le damos la vuelta así. Esta le damos la vuelta así, mirad cómo suenan, mire, si no te hubiera guantes, mira, si no te hubiera guantes, este ruido serían mis dedos. ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Mejor que tenga guantes, ¿verdad? ¿Qué tal pinta por aquí? Crudito, o sea, hecho, pero sin color, ¿verdad? Pues esto, al horno, que ahora va a subir un poco, 20-30 minutitos, que además hemos quemado, nada, virutas de leña realmente, solo para darle un calentón más fuerte al horno, para que llegue a casi los 200, y para que nos apriete más el aroma de humo, 15-20 minutos, que se dore la piel, y tenemos el auténtico y genuino lechazo, hecho en horno de leña portátil. En este caso, un Marcel, no necesitamos un mega horno. Volvemos enseguida. Suscríbete, no te pierdas ninguna receta. 30 minutos después, y girado el cordero después, dentro de la bandeja, que ya lo visteis, que lo pusieron en versión rápida, espera, voy a abrir bien aquí, que luego no me queme al meter el horno, ¿vale? toca sacar nuestros dos cuartos de lechazo hechos en el horno Marcel. ¿Te los enseño ahí o los pongo a la mesa? Ahí, ¿no? A ver, me han contado una cosa que es importante que os cuente. Como ya os dije, la leña, que además te lo desaconsejan todos los que hacen lechazo, te quema la piel. Yo para levantar un poco de temperatura, puse unos trocitos chiquititos de leña, y eso ha generado que se nos tueste, es aquí, ¿verdad? Se nos tueste un pelín, se nos churrusque un pelín. No una salvajada, pero sí. Si no queréis que os pase, pues hacer más caso de poner las briquetas que os dije de Fuego Marketing y tener más paciencia. Pese a todo, casi se me cae la baba dentro y me pegan. Huele genial. Bueno, me han dicho mis amigos que si de verdad está tierno, lo demuestre desmembrando al monstruo. Así que, ¿lo tenemos? Igual se desmembró muy deprisa. ¡Hala! Tú para acá. Mira, mira esta piel. Esto aquí. Este es el mío, ¿eh? A ver si este es mi hembra. Mira, mira, mira. Patita para acá. ¡Quema! Pero mira, mira, mira cómo se rompe Kelly. ¿Lo veis, no? Pues así ha quedado. Ahora, voy a meter el tenedor por aquí. Voy a sacar un cachito carne y lo vamos a probar. Mira, 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 mira. Es que he roto hasta la patita. Venga, una, dos. Sopla, sopla, sopla. Vale. Si tenéis uno, probadlo. Si no tenéis, aquí hay un camado que también lo hace muy bien, pero el toque de la leña es el toque de la leña. Es una auténtica delicia. ¡A comer, chicos! Si os gusta suscribiros, darle me gusta. Ya habéis visto que no solo de panes, pizzas y postres vive el horno Marcel. Se puede hacer lo que se te ocurra. Nos vemos en el próximo cocina. ¡Hasta la próxima! ¡Amen! ¡Gracias!